Bien, volvemos de la pausa entonces y la continuidad con lo que pasó. El torneo Tiers, el homenaje a Eduardo Spinelli, un gran torneo de Paligüe y estas son las imágenes. Segundo compilado de las cámaras de todo golf, de lo que fue el torneo Tiers, la presentación y el homenaje al quinto aniversario de Eduardo Spinelli, todo una persona ligada al club de golf Paligüe, una personalidad del club de golf Paligüe, hablar de Spinelli es hablar de Paligüe y ahí está el torneo que su sobrino Sebastián organiza de su fallecimiento con todas las marcas que habitualmente acompañan al golf y la gente de Tiers armando un gran torneo, 36 años medal play de este fin de semana que sinceramente es uno de los típicos torneos o clásicos torneos que tiene la grilla de Paligüe. Bueno, ahí jugaba Santiago Botassi, que le erró por bastante el approach, lo van a ver luego cómo está atrás. Pablo Amorín con Gregorio Ferrandez, ahí viene Grego. No es común verlo a Gregorio jugar torneos junto con los mayores, acompañado por su padre, ahí está Francisco Fernández, padre, más conocido como el gomín. Ahí está Santiago, que saca largo, después lo vamos a ver en el approach. Del costado está Pablo Amorín, que tiene que volar por la loma, justo pica, justo pica en la loma, yo creo que él no la quería hacer picar en la loma, ahí queda la bola. Hasta allí llegó Santiago, la pasa bien por abajo, me parece que va a volar de más. Bueno, no lo ha tratado del todo bien a Santiago este hoyo, ahí está llegando la bola. No queda en el gris, por muy poquito. Bueno, ahí está Gregorio, uno de los principales exponentes que tiene Paligüe. Cantera absoluta, talento 100%. Miren el toque que hace el nene, domina el palo, ¿no? Algo sabe, algo lo siente el palo, muy bien, espectacular. Falta mucho, ¿no? Pero proyección internacional para Gregorio, falta mucho. Varias etapas de vida le faltan a Gregorio, pero uno calcula que si este chico se dedica, tiene que estar allí, ¿eh? ¿Estará todo golf dentro de 7, 8 años para ver si Gregorio llega? Claro, pero no sé. Por lo pronto disfrutemos ahora que el nene juega muy bien. Pablo Morín, desde abajo, caída a la izquierda. No creo que a Pablo se le escape, por lo menos la caída, no sé si la va a meter. No es fácil. Donde pierda fuerza se cae. Bueno, conozco algo, como juegan los jugadores, ¿no? No, no se le acaba a Pablo, no. Aprochipal. Muy bien. Desde arriba. Hasta allí había llegado Santiago Bottazzi. Qué mal lo trató este hoyo Santiago, ¿eh? Lo castigó por todos lados. Y ahí está, Gregorio, que creo que no va a tener ningún inconveniente. Yo estaba diciendo recién que va a tener previsión internacional. Ya jugó en Estados Unidos, Gregorio. No nos olvidemos que este año, entre algunos de los logros, es que jugó el Champions League de Callaway en Estados Unidos. Así que me quedé corto, ya jugó el nene de Estados Unidos. Bueno, a ver, damas. Damas en el torneo tiers. ¿Quién es? Celia Martínez. O del swing me parece que sí. Sí, Celia Martínez. En el RAF. RAF muy complicado que va a tener paligüe para este fin de semana. Para que la Copa Paligüe sea muy competitiva. Quedará la bola, marcala urgente, Celia. No, más de ahí no va a mover. No logró trepar. Marta Rivero. Desde el medio. Alfombrita la cancha, ¿eh? Alfombrita, alfombrita. La están preparando para la Copa Paligüe como nunca. Ahí está Marta. Piqué y adentro. Y el Marta. Espectacular. Ahí está quedando. Con ellas, Rita Mengual. Bien por Rita. Ahí viene Marta Rivero. ¿Estarán las damas en la Copa Paligüe? Las damas seguramente van a jugar otro recorrido con los 25-36 como es habitual en la Copa Paligüe. Imagina un lleno total en la cancha. Después de dos o tres fechas donde no se llenó la grilla, este torneo de Tier tuvo grilla, pero completa. No había lugar ni para un Cádiz. El approach de Rita. Marta Rivero que desde el collar va a jugar con el Pater. No lo va a dudar. Va a asegurar de esa manera. Ahí está Marta. Toquecito. Es tan difícil que quede cerca. Es tan difícil que quede así dada. Celia. Desde abajo de todo. Hay que pegarle fuerte. Celia ahí. Ahí viene la bola. Corta lo que sea. A ver. No. Corta. Me parecía que no tenía pinta de corta. Vamos con Rita Mengual. Fue un toque de Rita. Se le cae antes. Le queda dado. Si se concentra debería meterla. No está fácil. No. Dado seguro que no. Vamos con Celia. Lugar difícil para quedarse con el Pater. Bien. Celia. Bien. Juego muy bien. No era fácil. No era metible. Final para Celia entonces. Que podrá reprocharse la approach corto. No mucho más. Vamos con Marta. Línea de bandera. A ver. Y fácil no está. Yo lo jugaría un dedo allá arriba. Un dedo a la izquierda. A ver. Un dedo a la izquierda Martita. Un dedo a la izquierda. Dedo a la izquierda. Le jugaste dos dedos. Ahí está el tema. Te dije dedo. Le jugaste dos dedos. Los dedos pasan por arriba. Final para Marta Rivero. No. No era totalmente metible. Y vamos a ver a Rita. A ver. No es fácil Rita. Así que si lo errás. Tendrás nuestro perdón. No. No es fácil. Pero le tiene unas ganas Rita. Y lo está mirando. Y si miró la bola de. Marta Rivero. No se le puede escapar. Con ella vamos terminando. A ver. Y jeje. Por el medio. El torneo tierce en Paligüe. Y esperando la Copa Paligüe. Del fin de semana que viene. Bien amigos. Hemos llegado al final. Hoy directamente desde aquí. Del Club de Golf Paligüe. El saludo a la gente de Tres Arroyos. Que estaremos con ellos. Antes de cerrar el calendario. Y la noticia. Que ya no es noticia. No todo golf. Durante todo el verano. Estarán las pantallas de Punta Alta. En las pantallas de Bahía Blanca. Y en las pantallas de Tres Arroyos. A través de Celta. Ya es un clásico de todo golf. No cortan el verano. Pero se lo vamos anticipando. Nos reencontramos la semana que viene. Fundamentalmente con la Copa Paligüe. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!